En las últimas horas fueron capturados seis presuntos integrantes, delgado Clan del Golfo, subestructura Luis Alberto Echavarría, quienes delinquían en los municipios de San Pablo, Santa Rosa, Cimití, en el departamento de Sur de Bolívar, y los municipios de Barranca Bermeja, Sabana de Torres y Puerto Guiches, en el departamento de Santander. De entre esas capturas es importante resaltar la de alias tercero, que en el momento en que se inicia el proceso de judicialización por la Fiscalía General de la Nación, figuraba como su primer cabecilla. En este momento ya ha cambiado la estructura de este grupo, pero es un golpe supremamente importante. Dentro del esfuerzo interinstitucional que se ha venido adelantando contra este gado Clan del Golfo, que ataca a la población civil en todo lo que tiene que ver con extorsiones, aquí hay unas investigaciones de igual manera que hacen referencia a desplazamiento forzado. Ellos tienen el control de los grupos delincuenciales para tener el control del microtráfico. Entonces, con esto damos un golpe supremamente importante en una afectación que viene desde el año anterior, en la cual se generaron 20 capturas, 27 capturas con su armamento corto, con su armamento de fusiles, en esta región del área del Magdalena Medio.